No estamos exactamente en ningún sitio, somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una semana más en Poesía más Poesía. Un programa excelente de poesía. Tenéis nuestra página web, poesiamaspoesia.com, donde aparece la recompilación de los ciento... ¿Cuánto, Elena? O ya hemos llegado al 200. Este es el 187. 187 poetas que vamos a ver hoy. Una selección especial de Grupo Cero. Hoy, ahora, 187, desde aquí no nos vamos a poder mover porque vamos a estar leyendo 187 poetas. Además de excelente, es gratuito. Porque todos los programas de televisión son gratuitos. Si os encontráis por casualidad con ese programa, podéis compartirlo en vuestras redes. Es gratuito para todos. Pero también hay que decir que son esa presentación de esos grandes poetas, esa lectura de esos grandes poemas y esas mujeres guapísimas que los leen. Así que, ¿dónde te va a encontrar esa mezcolanza? Esos voces en las que... O eso es la protagonista, entonces. Bueno, la portavoz de una gran protagonista, porque hoy os quiero presentar a la poeta viva, yo creo que más decana que hemos traído a este plató, que es Maruja Vieira, que cumple el día 25 de diciembre 100 años. ¡Muy bien! ¡Bravo, Maruja! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¿Le has escrito, Elena? No le he escrito. Hay que escribirle, ¿no? Bueno, tenés que escribirle el nombre de todas nosotras. Bueno, le mandarás el programa. Claro, y la revista. He localizado su correo electrónico, encontrado a uno. Su número de teléfono y su número de teléfono. Ese todavía no. Y lo que he visto es un reportaje de hace dos años, que estaba muy bien. Sigue recitando sus poemas, está acompañada por su hija y sigue muy bien, hace poquito tiempo. Y bueno, que es fantástico, que siga viva, que siga diciendo esas cosas que dice y que quiere seguir diciendo. Así que vamos a conocer a Maruja Vieira. Se llama Maruja Vieira White, bautizada como Maruja Vieira por el poeta Pablo Neruda. Es una escritora colombiana, nacida, como dije, el 25 de diciembre del año 1922. Es la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas, en Colombia. Es junto a Dora Castellanos, a Meira del Mar y Matilde Espinosa, una de las voces femeninas imprescindibles de la moderna poesía colombiana. Este mes de diciembre, como digo, va a cumplir 100 años. Y qué mejor manera de invitarla y verla en el programa. Así que, si me permitís, vamos a comenzar con este regalo. Era blanca mi casa, con ardientes geraníos que cifraban la luz en las altas ventanas. Había enredaderas finas y acariciantes, lirios que recordaban la frente de mi madre. Allí crecieron talias, claveles y azaleas para la cruel dulzura de mis manos pequeñas. Allí aprendí la forma del árbol en el viento y el viaje de las nubes en el agua del cielo. Los pasos de mi padre resonaron alegres en el amor lejano de mi primer recuerdo. Y poco a poco fueron haciéndose más lentos, mientras mis ojos iban hallando el universo. Allí una tarde, supe que en el trigo hay angustia, cuando ciegan de pronto su dorada cabeza. Me arrancaron del alma los geranos ardientes y los ríos y el río de los amaneceres. Se llevaron mis ojos a un paisaje distinto, de montañas oscuras bajo cielos de invierno. Me quedó un vago asombro de ternura y ausencia, y un camino que busco más allá de los vellos. Ese es mi poema favorito. Qué vida, ¿no? Vivir hasta los cien, ¿no? Qué recorrido, ¿no? Y eso que había pocas fotos, me imagino, que su vida debe estar plagada de momentos, ¿no? Para registrados. Hay que vivir hasta los cien. Bueno, seguimos con Maruja, pero tenemos ahí una mujer súper viva, recitando, preciosa. Su padre era Joaquín Vieira Gaviria, maestro de escuela en Sopretán cuando estalla la Guerra de los Mil Días. Su filiación conservadora lo lleva a enrolarse en el ejército, donde asciende hasta coronel. Un día, unos soldados le llevan a un supuesto bandolero, un muchacho liberal que al coronel le parece demasiado joven. Movido por ese pasado como maestro, decide devolver al capturado a su familia en vez de hacerlo prisionero. Cabalga con el joven Ernesto White Uribe hasta Frontino para dejarlo en casa de su padre, John Henry White Blake, quien había migrado desde Inglaterra para trabajar como ingeniero y geógrafo en Inglava. El inglés agradeció el gesto del coronel y lo alojó en su casa. Ahí fue cuando Mercedes, la menor de los doce hijos de White Uribe y madre de nuestra poeta Maruja, conoce al que sería su marido, al coronel. Ella tenía entonces trece años y él treinta y cinco. La guerra sigue, ahí no pasa nada entre ellos, la guerra sigue, los liberales pierden y años después el coronel se va a reencontrar con Mercedes. Ella entonces tenía dieciocho años y se casan. Y fruto de esa unión van a ser dos años después, en Medellín, el que será su primogénito, Gilberto. Gilberto va a ser durante casi cincuenta años el que preside el Partido Comunista en Colombia. Es el hermano mayor de Maruja. Como anécdota cuenta Maruja que su hermano fue echado del Instituto Universitario de Manizales por graduar a Jesucristo como el primer comunista. A comienzos de la década de 1920, la muy conservadora Manizales era una ciudad con setenta años de historia y cincuenta mil habitantes, que vivía el auge económico de la bonanza cafetera. A esta ciudad llegan ese joven matrimonio, la familia Vieira White, con Gilberto, que ya tenía once años, y ahí va a ser donde nace su segunda hija y la última hija, María, el 25 de diciembre de 1922. Esos primeros años transcurren en una casa del tradicional barrio de Versalles, en la que no faltan los libros, la lectura ni la compañía de Misifús. Mi mamá escribía, y muy bien, pero nunca publicó. Mi papá leía, y mi hermano también. El que no leía era el gato. Tres mujeres fueron determinantes en esos primeros años para su relación definitiva con la literatura. Su madre, Mercedes, leía en voz alta un amplio el repertorio en el que cabían desde autoras locales, como Blanca Isaza del Jaramillo de Mesa, la boyacense Laura Victoria, conocida como Gertrudis Peñuela de Segura, poemas, dramas, traducciones del español Felipe Cabañas Ventura. También leía a su abuela materna, Rita Uribe Uribe. Era una voz, una lectora voraz de poesía e historia, y fue con ella con quien María aprende a leer. Este gusto de la lectura se afianzó con Claudia Múnera, la pedagoga, escritora y feminista, quien se encargó de estimular ese interés literario en la nueva estudiante cuando llega al liceo femenino. Colegio al que ingresa en el año 1928. Señorita Mercedes, ¿en realidad qué sabe hacer la niña? Nada. No le gusta coser. Dice que no quiere coser con guja. ¿Pero qué le gusta hacer? Leer. Pues entonces, ¿qué lea? Bogotá le cambió la vida a María. A sus 11 años, ingresa al Instituto Montessoriano, dirigido por Sofía Quijano de Aymran, otra activa pedagoga con quien pudo fortalecer su vocación literaria y su conciencia feminista. Doña Sofía acababa de crear la primera facultad de Derecho para señoritas. A la influencia de la profesora se suma la transformación de su hogar. Nosotros llegamos con menos holgura de la que teníamos en Manizales y nos ubicamos en el ala de una casa muy grande del centro. Era la casa de Georgina Fletcher Espinosa, una mujer maravillosa para la historia colombiana. La mujer feminista más notable de su tiempo. Cuando los Vieira llegan a su casa, ya era una líder reconocida. No solo porque desde 1924 era representante en Colombia de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, sino además porque en el año 1928 Georgina lidera junto con Valdomero Sanín Cano el proyecto de ley sobre los derechos civiles de la mujer colombiana que lamentablemente naufragó en el Congreso. En casa de esta mujer, y donde ahora se alojan los Vieira, eran frecuentes las tertulias. Había invitado lectura y conversación. Allí María conoce a la poeta Maritza de Lusiñán, o llamada Juanita Sánchez La Furie, quien, dice Maruja, me sirvió mucho para aprender realmente qué quería decir. Y fue allí, con 15 años, donde escribió su primer poema, después de la muerte de su abuela Rita. Pasamos a la primera ronda de poemas. Comienza Norma. Dulce amiga lejana, está dedicado a Ruth Cepeda Vargas. Me dices que me aguarda tu clara ciudad lenta, que me aguarda en sus calles, su río, sus violetas. Dulce amiga lejana, gracias por tus palabras, por tu risa callada, por tus manos fraternas. Gracias por tu recuerdo que me acompaña tímido, silencioso y seguro, como el alma del agua. Por decirme en mis horas de amarguras inútiles, que el lintel luminoso de tu puerta me aguarda. Volveré, tú lo sabes, no es posible apartarse por más tiempo del ámbito de las cosas amadas. Vivo en nieblas de asombro, sin saber el camino, roto el sueño de enero por la luz implacable. Volveré, y hablaremos como siempre en las tardes, en el parque de lirios amarillos. La estatua atenderá inmensamente su mirada de piedra sobre un mar apacible de cenizas doradas. Del libro Clave Mínima, 1965. Al final del camino. ¿Se escucha? Sí. Vale. Solo pido tu rostro para el sueño, tu nombre dibujado en los telones del recuerdo. Me iré lejos, me iré con ellos lejos, a la ciudad tranquila de los lirios, de las campanas y de las violetas. El tiempo será largo como un río, y seguirá copiando el mismo cielo eternamente. Y eternamente clara, casi viva, tu sombra estará cerca. El nombre de antes. No es fácil escribir el nombre de antes. Es como volver a un traje antiguo, unas flores, un libro, un espejo, amarillos por los años. Con aquel otro nombre, era como tener entre las manos toda la luz del aire. Ahora vuelvo a mi nombre de antes. Mi nombre de ceniza, el que anduvo conmigo por el tiempo y por las soledades. Ahora estoy frente, ahora la fría y... Ahora estoy frente a mí, frente a mi nombre. Con la fría y terrible sensación de regreso que conocen los náufragos. Pero escucho una risa y unos alegres pasos. Todo se ha perdido. Aquí estoy otra vez, frente a la vida, con el nombre de antes. Todo no se ha perdido, dice. Sí, no. Exilio. Mi patria eran tus manos, tu mirada, el suave temblor de tus labios. Ya no tengo tu hombro para mi cabeza rendida. No tengo nada. Veinte años de exilio, amor mío, veinte años sin patria. Siempre, siempre regresas. Para ti no hay tiempo, ni tiene oscuros límites la tierra. Siempre vuelves y siempre estoy aquí, esperando tus manos, llenándome de sueños como de lluvia un árbol. No hay nada diferente, todo es igual y puro cuando vuelves. No han pasado los días, he sufrido, ni he sufrido. Estoy sola, con el corazón limpio como una fuente nueva. Tengo otra vez palabras y caminos, y contigo regresan las brisas y las estrellas. Regresan las campanas y los pájaros, me devuelves la música, el murmullo de los ríos lejanos, la claridad del monte, la perfecta verdad de que te amo. Boris, el inmigrante Yo no te conocí, Boris Dobrovsky, pero ayer me dijeron entre lágrimas que eras tierno y amable, que traías desde tu campesina Yugoslavia una manera dulce de ser bueno, de amar las cosas, de encontrar el alma de los colores y del sol, del viento, de las flores y el agua, del agua verde, donde estás ahora, viendo pasar tu eternidad de algas, soñando acaso con el manto rojo con que el otoño vestirá los campos en tu tierra de robles y canciones, de pastores y lanzas. Yo no te conocí, Boris Dobrovsky, y te recuerdo cuando el mar me habla. Dice que estás allí, con tu destierro convertido en orillas y en distancia, y que tu corazón de niño alegre juega ya eternamente con los barcos. Del libro Clave Mínima, de 1965. Bueno, seguimos. Maruja se aburrió de que las mujeres se dejaran marginar. Las prohibiciones nos las imponemos, ha dicho. Entonces se convirtió en una silenciosa pero efectiva activista de los derechos de las mujeres. Se la reconoce como una de las luchadoras para que sus colegas de tacón alto accedieran al voto. También fue una de las primeras, junto con Elisa Mójica, importada de Bucaramanga, en denunciar a la dictadura del crochet y la cocina para empezar a trabajar en oficios entonces escriturados al varón domado. En un tiempo en el que solo los hombres echaban chachar a los cafés literarios del centro bogotano, el automático, Asturias, Terraza Paster, el de los piedras cielistas, Maruja decidió en compañía de amigas como Emilia Pardo Umaña, Cecilia Fronseca, la artista venezolana Sofía Inver, que la cultura y la terturia eran demasiado serias para dejársela solo a los hombres. Antes de ser poeta, Maruja fue declamadora. Antes de declamar, fue lectora. Antes de aprender a leer, sus padres, su hermano, su abuela, le leían en voz alta. En ese antes, Maruja no se llamaba así, si hemos dicho María Vieira White, y ya tenía el don de la musicalidad que le permite memorizar versos como si fueran canciones y escribir poesía con un ritmo interno singular. Ella aclara, yo nací periodista. Yo no decidí hacerme poeta. Los poemas siempre llegaron por sí solos, sin anuncio ninguno. Desde pequeña sentí la vida desde un ángulo que resultó ser el poético y descubrí que lo que yo escribía gustaba. A los 16 años se va del colegio y empieza a trabajar. Primero en la Casa Conti, un almacén de instrumentos musicales. Y luego en la Texas Petroleum Company, donde permanece siete años. Mi primo me ofrecía un empleo como secretaria. Allá aprendí de todo, pero sobre todo a cómo desenvolverse una mujer y un marido. Yo solo tenía un padre y un hermano, que no es lo mismo. Aunque ellos fueran absolutamente positivos en todo lo que pasó conmigo cuando empecé a escribir poesía. Y además, tuve muy buena suerte con la publicación en los periódicos. El silencio es una cárcel para el poeta y yo pude expresarme desde muy temprano. En el año 1943, el poeta Pablo Neruda visita Bogotá. María quiere conocerlo. Y el Partido Comunista, que hemos dicho Gilberto fue su presidente, le facilita ese encuentro. Junto con el congresista Jorge Reguero Peralta, que era entonces el novio de María, pudo unirse a la comitiva que le van a dar la bienvenida a Pablo Neruda cuando llega a Bogotá. Pocos días después, en una conversación amistosa ya con el gran poeta, María se anima a mostrarle sus publicaciones en el diario Lecturas Dominicales. Él me dijo, en Chile a las marías le decimos Maruca. Y yo le respondí, acá les dije Maruja, pues te llamarán Maruja Vieira. Y desde ese día me quedé así. Maruja, se lo bautizó Pablo Neruda. Pero Maruja solo se sintió poeta a partir de un paseo a la laguna de Tota con Enrique Uribe White. Maruja llevaba algunos de sus poemas mecanografiados y estando en el barco, él coge los manuscritos y empieza a leer en silencio. Algunos los guardaba y otros los tiraba al agua. Cuando ya había arrojado varios, le dice Maruja, oye, oye, que esos poemas no tienen copia. Y él dice, mejor. Yo me sentí poeta ese día en que Enrique aceptó mi poesía porque lo que sobrevivió a la laguna se convirtió en el primer libro de Maruja. De la selección. Inicia entonces su carrera literaria en 1946 con la publicación de sus primeros poemas en el suplemento literario del periódico El Tiempo. Compañera y novia de los cuadernícolas y de los fundadores del grupo Mito, aunque nunca va a colaborar en la revista, fue reconocida en su fina calidad lírica desde su primer libro con estas palabras de Álvaro San Clemente, un poeta ya muerto y olvidado prematuramente. Él dijo de esa poeta en ciernes que nacía ahí. Dice, su poesía de ahora, dulce y fuerte al mismo tiempo, llena de elementos heterogéneos, de misteriosas sugerencias y cálidas evocaciones, trata el tema eterno e inagotable del amor, pero lo hace en forma sencilla y humana, lejos de toda estridente combustión. Con el bautizo entonces, de gran poeta Pablo Neruda y la bendición de Enrique Uribe, Maruja saltó de las páginas del periódico al formato de libro con Campanario de lluvia, que aparece en 1947 con prólogo de Álvaro San Clemente. Luego va a aparecer los poemas de enero, que sale en el año 1951, también con la editorial Espiral, y ese mismo año sale el libro Poesía. El cuarto título será Palabras de la ausencia, que aparece en 1953 con el prólogo de Valdomero Sanín Cano, y a partir de ahí sigue una sucesión de obras que suma alrededor de 20 publicaciones, donde el último de ellos va a ser del año 2018, según mi información, que es Una ventana en el atardecer. Como vemos, Maruja era una mujer escritora, trabajadora y periodista. Trabajaba en los almacenes J. Glotman cuando la van a sorprender los incendios y los saqueos del 9 de abril de 1948, lo que se conoce con el nombre de Bogotazo. Son una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, en Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. El presunto autor material del magnicidio fue perseguido y linchado por una multitud. La ola de protestas que se expande a otras ciudades y regiones del país desencadena el recrudecimiento de esa época que va a ser conocida como la violencia, que aparentemente termina 10 años después, en 1958. Pero, sin embargo, las consecuencias van a durar más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno que existe en Colombia. Después de esto, Maruja se va del país y se va a Venezuela, a Caracas. Allí va a trabajar en la Radiodifusora Nacional de Venezuela y escribe para diarios de Caracas y Bogotá. Para los que les interesa un poco el tema político, yo les recomiendo echar un vistazo a esto del Bogotonazo, porque, bueno, son circunstancias que no son tan lejanas y que no son nada diferentes de muchas cosas que vemos en la actualidad y que se van sumando. Cuenta, cuenta, cuenta un poco. Bueno, que parece ser que hay unas elecciones, hay un partido que saca 400.000 votos y otro partido, que es el de este señor, de los liberales, que saca 100.000 votos y hay otros, ¿no? Entonces, el de 400.000 se une con el de 100.000 para formar gobierno. Al parecer, pues, ese acuerdo de gobierno que tenían, pues, no se cumple. El que ha conseguido gobernar, pues, le dice, sí, muchas gracias por tus 100.000 votos y yo hago lo que me da la gana. Entonces, ese líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, pues, representa a una parte de esa población a esos 100.000 votos, pues, reclama que ese acuerdo no se está cumpliendo y solicita que, bueno, que, entonces, está durante mucho tiempo esa facción denunciando, bueno, pues, ese atropello que termina, dice que va a haber una cumbre panamericana o algo así, es decir, aparece la CIA, aparece Estados Unidos, aparece toda esa trama en contra del comunismo, en contra de esos pensamientos diferentes a esos poderes establecidos y, bueno, parece que ese trama que no es un señor que se le cruzan los cables y que mata a este Gaitán que era ese representante incómodo que representa ese ala izquierdista, sino que parece que ese fue un cabeza de turco y que hay una trama que, bueno, que luego va a generar pues graves conflictos armados en Colombia que llegan hasta nuestros días, que se generan esas guerrichas, esas facciones de una izquierda que, bueno, que está acorralada por el poder de Estados Unidos y su intervencionismo en países latinoamericanos. Entonces, bueno, me pareció interesante que de una circunstancia de encontrarse con una poeta del amor pues que aparezca también pues todas estas circunstancias y este intervencionismo político de Estados Unidos que genera pues sangre, guerras y conflictos durante muchos años en los países, ¿no? Entonces, bueno, esta situación hace que Maruja, como vemos, además aparece en su poema... ¿Qué quieres decir, Olga? No, quiero decir que en la selva colombiana hay... bajan aviones de helicópteros esos de Estados Unidos a llevar droga para América, droga colombiana. Claro. Sí, sí, que Estados Unidos es que no tiene perdón. Pero que toda esta circunstancia, ¿no? Bueno, hubo muchísimos muertos por esta ola de violencia, edificios derrumbados... Bueno, hubo una situación que, bueno, que motivó que la familia de Maruja tomara medidas y Maruja se tuvo que exiliar en Venezuela y que eso va a aparecer también, esa pérdida de, en primer lugar, de Manizales que se tiene que ir, que siempre va a aparecer en su poesía y de tener que marcharse de su país por, bueno, por seguridad propia, lógicamente. Allí en Venezuela va a trabajar en la radiodifusora nacional y escribe en Caracas y Bogotá. Ella va a reivindicar que el periodismo lo considera muy importante, lo considera como la poesía. También visto hoy en día, escuchado hoy en día, claro, ese periodismo que padecemos todos pues no tiene nada que ver con la poesía, pero es cierto que muchos de los poetas que estamos conociendo pues han sido periodistas, han sido esos que han ido recogiendo en otros países acontecimientos importantes y que gracias a esa escritura y a ese trabajo, ese otro periodismo alentado también por esos diarios que contaban con poetas y que les dejaban escribir y que no intervenían en ese estilo poético porque existiera un periodismo diferente, que ahí tuviera otra mirada de la realidad y de esos sucesos, cosa que hoy en día lamentablemente no es así. Bueno, después de ese periodo en Venezuela, en el año 1955 se radicó en Popayán y a partir de 1956 en Cali, sin sospechar de que estaba próxima a comenzar la etapa más intensa de su vida. Contigo estaba escrito el nombre del amor sobre la tierra, contigo lluvia de la medianoche, tierna raíz de astros. Iván Castillo, Iván Ventrán Castillo recoge en una entrevista que le hace a Maruja el espíritu luchador de la poeta. Las mujeres de estos días parecían exclusivamente destinadas al papel de madres, de esposas, de vasallas, de sumisos alfiles de un mundo construido por la sensibilidad, no pocas veces procaz y grosera, de los hombres más convencionales, la mayoría distantes de encontrar su evadida sensibilidad, presos en la cárcel de una impostada dureza. Cuando te casas es una publicación, es una crónica vigente en la que Maruja desnuda al patriarcado desde un feminismo mordaz y divertido. Esta publicación provocó una respuesta del escritor Gabriel García Márquez en la columna Día a Día del diario El Espectador. Ahí señala Gabriel García Márquez que casarse con una escritora de prestigio que es cosa que piensan tontamente los hombres solteros es sin duda un honor, pero un honor demasiado estrepitoso y apabullante para quienes consideran que ya es suficiente peligro para sus complejos el hecho de casarse con alguien que sepa mejor que ellos cómo se remientan las medias. Gabriel García Márquez la describe como una mujer excepcionalmente atractiva que escribe con gracia y habilidad y es excelente poetisa. Otro poeta José María Vivas Balcalzar cercano también a Laureano Gómez y al periódico El Siglo pues va a ser va a ser esa media naranja de Maruja. antes de conocerlo Maruja lo había leído en Venezuela gracias a una recomendación de un amigo y en Caracas en una velada poética Maruja escucha una versión de un poema de José María Vivas que se llama En la mansión del padre y entonces Maruja se anima a escribirle al autor para contarle lo que estaban haciendo con su obra. La carta le es contestada a Maruja desde Chile con un libro de regalo tiempo después Maruja es invitada a una tertulia en Cali y ahí se encuentra con José María quien declamó ese poema en la mansión del padre la conmoción de ese encuentro derivó en un noviazgo de tres años en el que el esquema de su familia de padre conservador y madre liberal se va a replicar en el nuevo hogar. Maruja cuando te casas el miércoles 9 de septiembre de 1959 a las 6 de la mañana en la iglesia de San Judas Tadeo de Cali a las pocas semanas queda embarazada estabas tú invisible todavía niña de las canciones pero Ana Mercedes su hija no alcanzó a conocer a su padre ocho meses después de la boda José María Vivas sufrió un infarto fulminante a sus 42 años y deja a su esposa con siete meses de embarazo en la más profunda desolación. La vida se detiene ese día para Maruja Veída la amada y enamorada esposa que luego va a publicar en 1998 el libro Sombra del Amor dedicada a su marido y al poeta José María Vivas Balcázar donde declara que desde entonces desde ese oscuro día de su muerte ha sobrevivido en un cuerpo sin alma. En los días de mi cumpleaños José María me sigue regalando el recuerdo de su amor su poesía y la seguridad de haber sido amada. En Cali cuando éramos novios me regalaba rosas rosas amarillas por un poema de Afolcín Estorni que dice la primavera rosa me pondrá en las mejillas la primavera rosa dos rosas amarillas. Bueno, vamos a seguir leyendo la poesía. Norma. Segunda ronda La nube de ceniza Más allá de esta nube de ceniza el hombre espera espera que la sombra le devuelva su herencia de esperanza su antiguo mapa transparente. El hombre quiere un poco de silencio para que el hijo diga su primera palabra esa palabra que nunca es guerra que nunca es muerte. del libro Clave Mínima 1965 Eduardo Cote Lamus a Alicia Varaibar Acabo de saber cómo fue aquel camino de tu entierro te llevaban Eduardo por los riscos por los ásperos montes que llaman Santander de todas las pequeñas aldeas silenciosas venía gente a caballo lloraban unos otros sacaron sus guitarras y te cantaron coplas que se mezclaban con las lágrimas llevaron a los niños tus ahijados para que te miraran para que vieran cómo la muerte se convierte en árbol fueron veintiocho entierros en los veintiocho pueblos con campanas ahora quedan tus hijos bajo el cielo de plomo azul de Cúcuta sobre la tierra dulce y dura de la frontera de la patria tus hijos y tus versos en las manos del tiempo una mujer levanta su frente sobre el llanto camina hacia el futuro con ellos con nosotros para siempre del libro Clave Mínima del 65 dice que Alicia Baraybar era galerista de origen español radicada en Colombia y casada con el escritor Eduardo Cote Lamuz a lo largo de su trayectoria profesional promovió la difusión del arte y la cultura mediante la apertura y dirección de galerías en Bogotá fue directora de la escuela de teatro de Cúcuta la galería de arte de Gol Seguros y codirectora de la galería Belarca para Baybar la difusión del arte en la década de 1960 en Colombia fue una labor que estuvo en manos de las mujeres pues a su juicio los hombres tenían intereses más del lado de la economía y no de los aspectos culturales Sueño del mar La tibia noche de mi infancia oyó una historia de naufragios es un epígrafe de Rafael Maya Sangre de marineros que me viene a cantar en las noches calladas con voz de inmensidad barcos en horizontes de viento cielo y mar con velas extendidas y cordajes de sal huertos para una noche un alba nada más camino del retorno que no se pudo hallar hombres de ojos azules y brazos de huracán anclados en remansos de inmóvil soledad bajo las lunas altas me vienen a llamar a bordo de sus naves de bruma y de cristal marineros errantes que perdieron el mar marineros errantes que perdieron el mar del libro Todo lo que era mío Todo lo que era mío ontología poética de 1947 2007 Como el partir de un barco Es el recuerdo Es el recuerdo padre de tu clara agonía Un epígrafe de Carlos Augusto León Ya todo está más claro Como la tierra después de la lluvia Son los ojos después de las lágrimas El viento hace cantar una vez más los árboles Pero en la madrugada tienen distinta voz las antiguas campanas Partió un barco El ancla la elevaron las manos más amadas Era un mar transparente rumbo y ola donde flotaba un suave rostro pálido y una playa del tiempo que se quedaba atrás de nuestro llanto Que se quedaba con nuestro silencio con nuestra música olvidada y quieta con los libros cerrados con los cuartos vacíos con esta soledad que nos asalta cuando despierta el día sobre lechos intactos Las horas vuelven otra vez iguales Todavía hay caminos con rosales y pájaros Los niños ríen en la calle y los viejos martillos clavan maderas nuevas La muerte en nuestra casa cumplió su fiel palabra Todo fue tan sencillo como el partir de un barco Del libro Todo lo que era mío Antología poética 1947-2007 Memoria del padre Recuerdo que mi escuela tuvo un balcón de árboles y un patio junto al claro viaje de los corriones La vida era una mano que me esperaba afuera y una cabeza blanca llena de sueños altos Era mi padre Íbamos juntos era el mundo No había más en las trémulas soledades del alma que su paso ya lento su voz dulce y antigua y el tiempo azul que araba la tierra de mi infancia Salíamos de noche la pequeñita sombra de mi cuerpo de niña junto a su sombra grande Él hablaba un idioma de recuerdos y ausencias y me enseñaba nombres banderas y ciudades Padre lo que más duele de tu ausencia es no poder hablarte Todo está igual en casa en esta casa tuya y la música invade la armonía tranquila del domingo y la lluvia Sería exactamente igual que si estuvieras Todavía la madre tiene dulces los ojos El hermano sonríe con la misma sonrisa y la hija te busca para contarte sueños Exactamente igual sería pero callas Lo más definitivo de tu ausencia lo duro es no poder hablarte Sabiendo que no escuchas sentimos que perdieron su objeto las palabras Hasta el nombre del niño pierde un poco de lumbre porque no está en sus letras tu voz dulce de abuelo y de pronto nos hiere por tu rostro disperso su rostro que te copia suavemente pequeño Todo está igual y ahora yo no encuentro mis pasos y la música vuelve sin llegar a tu oído Sobre la mesa el pan ya no guarda tus manos y está el papel en blanco y están quietos los libros Mater Lynch nos enseña que cuando recordamos a los que ya se han ido nos ven llegar a ellos esta mañana tibia te buscan mis palabras y mi amor infinito más allá del silencio del libro Todo lo que era mío Antología poética 1947 2007 ¿Cómo se llama este poema? se llama Memoria del Padre ¿Dónde está? ¿Leo yo? Sí Tiempo definido Todo el impulso humano lo circunscribe el día el pequeñito círculo del día es un epígrafe de Barba Jacob Ah, es otro poeta lindo dice Pío Barba Jacob colombiano Hay que leerlo Está bien guardando el rumor que guardan el rumor conocido de los ausentes pasos Los labios que antes fueran sitio de amor en las calladas tardes aprenden la grandeza de la canción rebelde y angustiada Hay un viento Hay un viento en suspenso sobre los altos árboles un repique de lluvia sobre ruinas oscuras y humeantes un gesto en cada rostro que dice de amargura y vencimiento Sigue un lento caer de horas inútiles desprendidas del tiempo y más allá del círculo pequeñito del mundo aquel mundo cerrado con sus vagas estrellas y su bruma de sueños despierta inmensamente la herida voz del hombre poblador de la tierra Antes estaban lejos casi desconocidos el combate y el trueno Ahora corre la sangre por los cauces iguales del odio y la esperanza sin que nada detenga la invasora corriente de las fuerzas eternas Bogotá 1948 del libro Todo lo que era mío Antología poética 1947-2007 Era mío El siguiente El poema de las hermanas A ver Agilda Irma Egle y Magalí y Gómez Petrini en Caripe Venezuela Cuatro son las hermanas Yo las recuerdo ahora que diciembre se aleja Oyendo hablar a una sentí pasar un río una corriente diáfana con sauces a la orilla Otra cuidaba flores en el jardín iguales a su silencio transparente Perdón, ¿eh? Hice un mal movimiento de la tropa Sonreía otra hermana y era todo su cuerpo como un barco de brisa y la otra aún enciende cuando mueve las manos una luz de perfume en el naranjo La Navidad pasaba junto a mis pies rodando como una piedra blanca desprendida cayendo Me dolían palabras y sueños destruidos ausencias cosas que se iban para las cuatro hermanas pero las cuatro hermanas me miraban sorriendo y en el jardín había margaritas y orquídeas Detenida en mis manos la piedra blanca sueña en ella escribo el nombre de aquel pueblo de mi primera Navidad sin casa piedra blanca del verso del libro todo lo que era mío Maruja considera que su obra es poesía periodística y que sus poemas son crónicas relatos de su vida sus afectos sus duelos y sus lugares queridos así como postales sobre el conflicto armado y la violencia política tan cercana a su vida para ella la poesía es como el aire y la luz está en todas partes y a ella le corresponde el deber y la obligación de embellecer los conceptos y la libertad de todo lo que toca a los poetas nos corresponde crear y conseguir un eco y no solo crear poesía sino vivirla y aplicarla desde la publicación de su primer libro no ha pasado un solo día que no haya estado consagrado al fulgor de la poesía empresado no solamente en el hecho de escribir versos sino lo que es más importante como una actitud y una ética una forma de abrazar al universo de entender en lo posible nuestras inescrutables vidas la poesía es una especie de centinela de la condición humana y quien la ejerce adquiere un compromiso inmediato con los otros y lo que resulta más grave consigo mismo confiesa en mi familia la poesía ocupaba su propia silla era una entidad tangible y todos la visitaban como una pariente redentora las lecturas de grandes autores las noches de tertulia y confrontación de sensibilidades la manera de mirar con pupila alerta la prolijidad de la naturaleza y el hecho de poseer una buena biblioteca donde extraviarse y extasiarse fundaron tu identidad hicieron hacer la voz recuerda las épocas duras que alguna vez también visitaron su familia cuando la pobreza convirtió la alacena en un desierto fue una expiación que le mostró los zarpazos de tigre de la realidad el voraz apetito de los triunfadores y los argumentos legítimos de los excluidos y tal vez por eso a pesar de no convulgar del todo con su dogma comprendió la obcecada lucha de su hermano Gilberto a favor de los desposeídos sabe desde entonces que la pobreza no es un estado económico sino un estado del alma con Cecilia Fonseca y Emilia Pardo Umaña Maruja Vieira fue de las primeras mujeres que entró en esa humareda espesa del café automático como decíamos antes donde estaba esa gran comedia intelectual de varias décadas y ahí pasó a ser una suerte de musa una pequeña elegida que brindaba con café cerrero pues aún no se habían puesto de moda las escritoras borrachas gracias a eso se alzó con una impresionante cofradía de amigos Jaime Ibáñez Aurelio Arturo Cecilia Porras Fernando Charri Larga Jorge Gaitán Durán León de Greif Eduardo Carranza Carlos Martín Odora Castellanos y sobre todo su gran maestro el gigante bíblico León Felipe de quien aprendió que el oficio de los poetas tienen la dignidad y el decoro de los labradores Maruja también viajó mucho pero dice que nunca se degradó a la condición de turista de aquellas odiseas recuerda especialmente aquella que le llevó a Galicia dice que fue como un déjà vu allí en el camino de Santiago tuvo la certeza de que provenía de ese lugar claro que tampoco puede olvidar el canal de la mancha la entrañable ciudad de Popayán dice allí para existir hay que ser pariente de la estatua la febril Santiago de Cali en ella viví unos años febriles y la impetuosa Caracas son distintas rutas y distintos puntos de llegada para cumplir un solo destino con 98 años también Maruja venció la COVID y nos lo muestra en este vídeo que le han dedicado en la televisión para mostrarnos que hay medicinas que no se compran en la farmacia vamos a verlo la vida la vida era una mano que me inspiraba afuera y una cabeza blanca llena de sueños altos era mi padre íbamos juntos yo el único de los míos que sobrevivió al horror escribo con pétalos en el suelo una nueva historia escritoras y poetizas Maruja llegó a los 98 y para definirla bastaría con recordar que es uno de los cimientos de nuestra cultura literaria la poeta viva más importante de este país y Ana Mercedes experta en atrapar la vida con palabras comunicadora escritora aficionada cantante y ante todo en este momento una sobreviviente sobreviviente que ahora tiene algo más en común con mamá nos dio esto al tiempo ella no sabe que lo tuvo simplemente fue una gripa fuerte para ella una gripa que a los 98 años y cuando se es oxígeno dependiente podría ser una sentencia sin embargo yo me siento muy feliz y los médicos que la han visto en estos días nos han dicho ustedes la sacaron del estadio milagrosamente Maruja se recuperó del COVID y su hija siguió los pasos ahora narran su historia a través de los ojos de quienes reverdecen en medio de todo esto somos muchos los recuperados somos muchos los que tenemos la suerte la bendición la posibilidad de estar bien en este momento y que tenemos la responsabilidad de ser optimistas positivos de decirle a la gente que si se puede en su caso dan crédito al bastón que sostuvo firme su espíritu porque si hay algo que nos ha salvado es la música el arte y la poesía el deporte alimenta el cuerpo pero la poesía alimenta el espíritu la poesía como medicina y revulsivo los versos como escudo y alimento y porque no como fórmula contra la soledad de quien se obliga al aislamiento de los 98 años es feliz ¿no? sí soy feliz amante bien qué linda amante bien y bueno ahora que nos hacen creer que la COVID ya no importa no importa el mensaje clarísimo que nos ha dado es que la medicina más importante es aquella que hace que tu espíritu quiera seguir viviendo entonces es importante la poesía para para querer seguir viviendo sus méritos literarios y académicos han sido honrados por diversos premios la gran orden de la cultura también el premio vida y obra del ministerio colombiano de cultura la medalla Simón Bolívar del ministerio de educación nacional la medalla de honor al mérito artístico de la alcaldía mayor de Bogotá la orden José Acevedo y Gómez en el grado cruz de oro del honorable consejo de Bogotá etcétera el departamento de Caldas la condecoró con la orden Aquilino Villegas y su ciudad natal con la cruz de Manizales también le fue concedida por la república de Chile la orden Gabriela Mistral su trayectoria literaria y profesional y su defensa de los derechos de la mujer en Colombia la hicieron merecedora en el año 2004 del premio de la Fundación Mujeres de Éxito en la categoría de Artes y Letras el sector Cultura Recreación y Deporte entregó el premio homenaje a artistas y gestores culturales en 2015 a Maruja Vieira en la categoría de Cultura y en el año 2018 recibe un reconocimiento a su vida y obra en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá por parte de la Academia de la Lengua para las generaciones presentes y futuras la poeta Maruja Vieira nos deja un legado de más de 20 libros de poesía publicados crónicas ensayos conferencias un paradigma admirable de trabajadora profesional incansable y siempre asumiendo cargo de liderazgo en comunicaciones y prensa escrita y pedagogía y a la par con sus diferentes actividades el trabajo persistente alrededor de la poesía innumerables entonces reconocimientos como escritora dice esta constante actividad la ha tenido a lo largo de su casi 80 años de vida literaria siempre con la preocupación por la equidad de género y la defensa de los derechos humanos en 1984 Jaime Mejía Duque dice el lirismo de Maruja Vieira parece haber seguido en la corriente del tiempo un rumbo inverso al de muchos otros poetas en vez de diluirse en reiteraciones ciegas de los hallazgos juveniles sus versos se han ensimismado en una poética cuyos rasgos fueron siempre la economía y la llaneza su destino último no sería el hermetismo sino por el contrario su comunicabilidad sea preservado plenamente entonces fue presentadora en Venezuela de televisión trabajó con directores de cine como Román Goldbott y Alberto de Paz y Mateos en Popayán abrió una librería la librería Guillermo Valencia también fue nombrada directora de relaciones públicas para los departamentos del Valle de Cauca Nariño y Cauca por el Servicio Nacional de Aprendizaje en Bogotá trabajó como editora de la revista Guión y como profesora de literatura en la Universidad de Sabana y en la Universidad Central bueno muchas cosas a los 90 años recordaba a una de sus amigas a Matilde Espinosa que falleció en 2008 y la recuerda porque todas las tardes se reunía con su amiga y se conversaban compartían sus pensamientos y ambas lucharon contra las injusticias sobre todo cometidas con la de la mujer ¿no? Es curioso que frente a todos estos méritos a este trabajo pues con en el año pasado en el año 2021 con 99 años Maruja y su familia tienen que ser expuestas a esta situación en la cual parece que está recibiendo dos pequeñas pensiones como sabemos los pensionistas la mayoría pues reciben pequeñas aportaciones después de toda una vida de trabajo y al parecer el Estado quiere privarle de una de sus pensiones cobra una pensión por jubilación en su trabajo y otra jubilación mínima por vejez y el Estado dice que no puede cobrar dos y que le va a dejar con la pensión mínima su hija denuncia esta injusticia porque además es una persona que con casi 100 años pues requiere cuidados de salud y que lógicamente pues requiere una vida digna y bueno su hija denuncia en esa noticia periodística pues bueno ese maltrato a una personalidad de la cultura colombiana y en lugar de que ha trabajado tanto y que la que acaba de hacer la lista de todas sus intervenciones en lo social y ahora dice como no haces nada pues ya está más 100 años para qué así que bueno y frente a eso esa denuncia que quería recoger en el programa de hoy pues el Ministerio de Cultura lanza un proyecto que se llama 100 años 100 poemas y se invita al público a grabar la lectura de uno de sus poemas y permitirá la difusión de la obra de la escritora a través de una gran manatón de poesía figura en innumerables antologías de poesía hispanoamericana representa a Colombia en diferentes festivales se le ve en vídeos y en fotografías ya con edad avanzada que sigue participando muy activamente en la actividad cultural y vamos a pasar a la última ronda de poemas y bueno que sigue viva que conozcamos su poesía que es la mejor manera de que un poeta viva leyendo sus versos y que denunciemos las situaciones de injusticia por las obras publicadas y por la vida de las personas que con 100 años además el mérito de seguir viva y seguir lúcida encima tiene que soportar esa desconsideración de maltrato del Estado vamos a la última ciudad remanso Popayán hoy te hablo a ti ciudad remanso donde se aquieta la amargura ciudad de ayer y eternidades lenta ciudad de sueño y bruma vine buscándote en un mapa de oscura sal y flechas rotas y tú me diste la dulzura de tus caminos y tus horas en ti encontré mi infancia pura mi juventud mi voz perdida y volví a ser la de otro tiempo maravillada ante la vida ciudad perdón por el dedo es pongo el dedo donde no debo siempre me pasa lo mismo siempre te van a regañar ese dedo ese dedo botón equivocado bueno y también por los cien años ¿no? id Norma cumple 84 pero para los cien le quedan un montón eh Norma lo empiezas otra vez el poema porque se nos ha olvidado comenzar de nuevo ciudad remanso hoy te hablo a ti ciudad remanso donde se aquieta la amargura ciudad de ayer y eternidades lenta ciudad de sueño y bruma vine buscándote en un mapa de oscuras sal y flechas rotas y tú me diste la dulzura de tus caminos y tus horas en ti encontré mi infancia pura mi juventud mi voz perdida y volví a ser la de otro tiempo maravillada ante la vida ciudad la piedra de tus muros guarda en su cáliz el pasado y el cáliz sube hasta los cielos en la oración de tus campanas guarda también ciudad mis huellas entre tus calles silenciosas por donde fui encontrando el alma tierna y segura de las cosas es del libro todo lo que era mío antología poética 1947 2007 cansancio cansancio de hablar y escuchar siempre idiomas extraños no sé si me fui para adelante o para atrás qué horror muy sencillo claro a ver otro dedo otro dedo viste cansancio de hablar y escuchar siempre idiomas extraños cansancio del peso de las alas en la tierra cansancio de obligarse a ser fuerte y helar de tener contener petrificar la luz la nube el aire para después callar sonreír asentir otorgar y tener miedo de la música del libro de poemas del perfume del árbol del color de la tarde porque pueden caer las armaduras romperse las corazas y quedar simplemente un ser humano solo débil herido de silencio y de palabras así dijo el maestro y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas es el epitafio del poema de Antonio Machado que importa el número de páginas de un libro la extensión de los versos de un poema le contamos al mar sus olas a la rosa sus pétalos sus caminos al viento unas pocas palabras así dijo el maestro unas pocas palabras verdaderas del libro todo lo que era mío de la antología poética nada más que un viaje recordando a Ernesto White Uribe le hice un duelo de mar no era tiempo de lágrimas era en los días altos del sol y el agua verde aquel hombre poblaba las noches de mi infancia con la extraña leyenda de sus horas errantes calladamente igual que en la vida fue yéndose como si presintiéramos volver a verlo pronto alguien dijo se ha ido siempre estaba distante minero de sus sueños capitán de sus rocas no era tiempo de lágrimas allá frente a las olas comprendí que su nombre fue nada más que un viaje y descubrí el secreto de su larga aventura renovado en la fuerza que impulsaba a mis pasos del libro los nombres de la ausencia César Uribe Piedraíta tenía el cabello rubio casi fuego le gustaba abrir todas las ventanas no cerraba las puertas las dejaba tendidas como una mano para los viajeros siempre encendía los candelabros porque si la luz está allí para qué dejar la prisionera amaba las orquídeas y los animalitos del campo y era definitivamente bueno no le gustaba pensar en la muerte creía que todos los hombres merecen tener tierra y cielo yo lo vi despedirse de mi padre apenas con un poco de temblor en la voz si él pudo oírlo se llevó para él para el tiempo eterno mejor que mi silencio de llanto un cordial casi alegre hasta luego aquella noche César me enseñó que no hay muerte por eso le decimos tú y yo Elisa como la noche de la lluvia como entre las orquídeas como junto a la puerta siempre abierta apenas con un poco de temblor en la voz hasta luego a Elisa Mújica del libro Los nombres de la ausencia Dura pregunta ¿Quién te ha vencido Jaidí Santa María? ¿No temiste a las balas del Moncada y la Sierra Maestra? Eras una bandera ¿Qué viento amargo destruyó tus mapas? Eras antorcha y luz ¿Quién te ha extinguido? ¿Qué angustia fue más grande que tu valor Jaidí Santa María? Una estrella naufraga en tus colores blanco rojo y azul ¿Quién te ha vencido? La pregunta nos azota la cara nos persigue en el sueño nos abruma del libro mis propias palabras y hay una nota debajo la puedes leer Jaidí Santa María o por su apodo fue una guerrillera política y política cubana heroína de la República de Cuba el 26 de julio de 1953 participó en el asalto al cuartel Moncada acción por la cual fue encarcelada junto a Melba Hernández tras su liberación fundó el movimiento 26 de julio del que integró su dirección nacional apoyó al destacamento guerrillero que dirigía Fidel Castro en la Sierra Maestra y éste le encomendó que obtuviera fondos y armas y aglutinar a los revolucionarios en el exterior regresó a Cuba al triunfar la revolución y fundó el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba y posteriormente el Partido Comunista de Cuba trabajó en el Ministerio de Educación luego fundó y dirigió la Casa de las Américas en 1959 hasta su muerte en 1980 desde allí influyó decisivamente en la política cultural del país ¿Hacemos otra ronda de lecturas? No lo dejamos para bueno de Alejandra lo puede leer a alguien vale ya lo leí al principio yo normal al principio vale ah vale vale bueno pues los poemas que quedan están disponibles en la revista ya sabéis poesía más poesía es un programa de televisión y una revista que podéis encontrar en internet que podéis suscribir gratuitamente recibir cada semana en vuestro correo electrónico un nuevo número y que si somos más podemos ser mejores así que gracias por estar por compartir por leer y por alimentar ¿no? vuestra alma y vuestro espíritu con estas cosas en vez de con otras cositas que hay por ahí y muchas gracias Maruja por el ejemplo un beso grande de las mujeres del grupo cero y los poetas del grupo cero por los 150 campeona muy bien muchas gracias gracias chao un abrazo y también a su hija por cuidarla también chao chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva es una experiencia nueva ¡Gracias!